El señor Luis Guido Mones Ibáñez, el libro El Descubierto, que se refiere a la Descubierto de América, tiene muchos poemas, muchos versos, muchísimas gracias. Y también he recibido, ¡ah! del amigo Norman Erlich, un libro suyo, Humor, Humor Erlich. He leído algunos cuentos, ¡bárbaro! ¡Bárbaro! Con esto, muchachita, no vas a ganar, pero te vas a divertir leyéndolo. Bueno, muchas gracias, Norman. Y acá quiero agradecer a los muchachos de la UPMDA, que viene a ser la UPMDA, trabajadora de prensa de Buenos Aires, que invitaron a su fiesta que no pude ir, y a paso, le agradezco mucho, realmente, el apoyo que tuve de parte de ellos en el episodio de censura que tuvimos durante este año. A propósito de censura, me sigue llegando montones de cartas y telegramas, felicitándome por el buen término de toda esta historieta. Y quiero aprovechar para agradecerle a Canal 13, que esta semana, 1 de octubre, hoy es domingo 4, cumplió 32 y 1 Canal 13. Le mandamos una gran invitación. Le deseo otros 3.200 años de felicidades y del apuro, entre muchos avisos, mucha mosca. Y además, agradecerle también todo el apoyo que me dio en el momento también del episodio de la censura, y a toda la gente de Clary, el gran líder argentino, que también tanto me apoyó. Y a todos ellos, ya que estoy también, le voy a dar un besito a Magdalena. Somos todos de la misma. Déjenme, 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 déjenme. Por eso, por qué tengo tanta gracia... Ah, y lo que sí, le voy a dedicar este... A veces parezco loco. ¿Quiere que le diga la verdad? Soy loco. Todos los que hacemos hoy somos un cacho de locos, la verdad, eh. Bueno, le quiero dedicar este monólogo, el programa y todas estas cosas de hoy a nuestro compañero Salvador Martínez, un tinerero de acá que laburando los días hace la gamba en tres partes. Ya debe estar operado, esperemos que se mejore pronto, queremos verlo de vuelta acá laburando. Y a él le dedicamos este aplauso por toda su dedicación, por laburar con todos nosotros. Y si más, ¿algo más tengo para decir? Pues ya está todo dicho. Vamos a la bar, señores. Espera, tenga este monólogo si la vez se puede. Señores, hoy voy a hacer algo distinto. Mira, ya lo van a notar al caminar un ratito. Como andar siempre por la realidad nacional hace que a uno se le designa la peluca. Decidí cambiar y dedicarme hoy a la realidad municipal de mi querida Buenos Aires. Salgo con el coche, a la cuadra me para un policía. Primero le dije que andar con el cinturón de seguridad en medio de un embotellamiento permanente me hace sentir el boludo mayor de la galaxia. Y después le pregunté por qué no se fijaba a los colectivos que tampoco llevan cinturón. Para mí pasan los semáforos únicamente en rojo, matan más gente que joder a la mediquite. Si da juntos y tal y cual está piña y en la capital siempre es lado del ganador. Esto es el canal. Me explicó que ellos están únicamente para joder a los particulares y con los colectivos no se meten porque les puede pasar por arriba. Eso es cierto, pensé. Y es más, yo no sé si es porque es un invento argentino, pero con los colectivos no se metió ningún gobierno, nunca jamás. Finalmente, con esta mediante, puse primero y arranqué por esas callecitas que tienen un no sé qué. En realidad, ese no sé qué, son baches que parecen cráteres que si venís de noche te entragan como si fueran agujeros negros, semáforos que no andan y arman galletas que por más que todos toquen bocina, no la desarman ni tuchan. Ha venido a fronar verde pero con ataques de hipo por las cuales uno arranca, hace una cuadra frena, arranca hacia una cuadra frena, arranca hacia una cuadra frena. Y por cierto, fuera poco, están los repartidores que cargan cuando, que cargan y descargan cuando les cantan los envases. Pero eso, eso sí, siempre en doble fila. Y también están los taxis vacíos, uno detrás de otro a diez por hora, que si querés doblar a la derecha tenés que pedir permiso por carta, documento y sí hablar de los colectivos porque ya hemos hablado. Pero no dijimos que en medio de todo este quilombo hay que evitar encontrarse con ellos, pero no se puede porque ellos son como una plaga. Siempre aparece uno metiendo una trompa, otro encerrando tres, otro que viene y atrás y te obliga a que le des paso y él aquí la frena y vos a esperar. Y cuando él arranca ve que el semáforo está en rojo y a joderte. Y si querés más, también están las colas para cargar gas en la calle Sangostas que te dejan un solo carril, o los coches abandonados en la comisaría que te dejan un solo carril, o los pozos de telefónica que te dejan un solo carril, o los microes escolares, o los que limpian los semáforos a las tres de la tarde, o los bolquetes, o cualquier otra cosa que te dejan además de un solo carril, los vencen de este tamaño. ¿Cómo aquí no podías seguir de qué coche? Y decidí caminar por esa veredita que también tienen un no sé qué. Y el no sé qué que tienen son puestos de flores que además de flores te venden plantas, palmeras con macetas, y si querés te arman una corona lo que te obliga a pasar de costado cuidando que no te ríes. O con un puesto gigante de diarios que ofrece diarios, revistas, libros y cassettes, todo desplegado de manera que para pasar tenés que ser construccionista, seguís, y te topás con una confinería que primero puso mesas en la vereda, después maceteros, después te echó, y al final terminó cerrando todo por lo que si querés pasar, primero tenés que entrar y después salir tratando de que no te obliguen a consumir algo como si fuera un peaje. ¿Y todo para qué? Para encontrarte con una zanja abandonada que te hace bajar a la calle justo en el momento en que pasa otro colectivo y te tira una nube de tóxicos negros, y tóxicos como la punta que reíte del gado casa. Tato, usted exagera, me dijo el consejar José Código de la Edificación, exagero las formas fritas, Buenos Aires se ha convertido en la capital de la joda, cada uno hace lo que se le canta, sobre todo en el espacio ajero, por eso, por eso tanto quejarse a la municipalidad, además, nosotros Edines, estamos en la lucha entre la calidad de vida y los negocios, ya sé, y ganar los negocios por afarres, si no, que sigue, ¿cómo puede ser que las siete señores de servicio truchas, froten como hongos, o que debajo de la autopista 9 de julio te inventen una galería comercial, o que en la costarera aparece el restaurante del lado del río, que tapan todo y hace que si querés ver el agua contaminada, tengas que entrar y estillarte una cena, o la escuela shopping que se terminó, se terminó el shopping, pero en la fuerza todavía bien, gracias, quería hablar de los parques, los parques verdes, donde siempre hay alguien que quiere construir un hotel para aprovechar el verde, el verde dólar, tanto y terminó el gestor José Untada, ¿cuál es su problema?, ¿qué quiere? Correr a tanto de la república porque moleste hacer un shopping en la plaza de mayo, está bien, adelante unas lucas para gastos, cállense la boca y duermas infrazadas, pero eso está prohibido a bien Estado, en la nueva Argentina de sálvese quien pueda, lo único que está prohibido es lo que no es negocio, y le digo más, si usted quiere poner un preservativo gigante lo me dijo, y hay negocio, se lo ponemos, y si hay negocio, no hacerlo, se lo pinchamos tanto me dijo José Untada, mientras casualmente me regalaba un preservativo con un carterito que decía, si no lo deja entrar, tiene que viene de parte mía, como a mí, estas cosas me hacen subir el colesterol, y las arterias me quedan como para ir al festival internacional de la coronaria, partí rumbo a un hospital con intención de hacerme un chequeo alto, tanto me dijo el médico José Gerinda, traje comida, como si traje comida, yo vine a atenderme, eh, eso después, tanto, primero a mostrarle el morfe, que si no, no está, pero esto es una barbaridad, no, tanto, es un nuevo concepto de medicina, como aquí, no hay morfe, al que nos trae el cuchero, le damos en alta, hemos descubierto que si el paciente come, tiene más posibilidades de curarse, estamos en la manzana, tanto, en pleno hospitalazo, de acuerdo, saqué a mí la billetera, puse, me cansé, puse dos milanetas arriba de la mesa, muy bien, dijo Gerinda, mientras la morfaba ahí mismo, le vamos a hacer una radiografía, vaya al ciojo, compre una placa, un paquete de algodón, dos metros de venda, y una chata por si acaso, luego, como el aparato de rayos no funciona, le ponemos una luz atrás, y se la dibujamos, luego, después se cruza el río Matiosco, que ahí le hacen el informe, el pioquero va a hacer el informe, sí, tanto, el pioquero, el pioquero es médico y profesor universitario, pero si deja de vender chocorantines, se lo morfa la película, pero esto, esto es joda, no, tanto, dijo el doctor Cureta, que venía con una ambulancia aflamante con 14 cieneras, esto significa que si usted se quiere curar, tiene que venir a un socombio privado y ponerse, digo, yo pensaba que era medicina, era un sacerdocio, no un negocio, que rima, pero no es lo mismo. Usted sí se quedó en el 45, tanto, hoy, gracias a que el Estado hizo pelota a la salud pública, el paciente se ha convertido en un cliente, y ahora sí puede operarse de la préstice, sin temor, por sorteo o licitación. Pero ellos que no tienen guita, escúcheme, tanto, el que no tiene guita para vivir, me quiere decir para quien quiere curarse, dijo Cureta, y me regaló un preservativo con un carterito que decía, antes de ingresear, vea si tiene la cuota al día. Puso la cienera al mango, y partió Raudo a comprar una pizza, yo, como la bronca ya me estaba jubilando, decidí irme a mi casa en busca de paz y sosiego, del flor de mi pájaro del libro, pero claro, para volver, también tuve que esquivar los baches, atravesar parques, que en realidad son potreros, porque lo único que tienen es tierra, salvo cuando llore, que entonces tienen barro, pasar frente a las escuelas donde la falta de guita se ven las paredes, esquivar los kioscos donde les venden cerveza a los chicos, para finalmente llegar a casa, y encontrarme a encontrarse, además de mis viegas flores, mis pájaros y mis niños, como dije recién, con la boleta de alumbrado y barril de limpieza, que religiosamente pago, para que otros después digan que no hay presupuesto. Y yo de esto podría hablar 40 horas, ¿qué digo?, 40 días seguidos, nada más que para hacerme malas ángeles, por eso la corto aquí, además ya no puedo más. Y a ustedes mis queridos orejones del tarro, les digo como siempre, disculpenme esta lata, pero la verdad que hacía falta decirlo, bueno dicen en todos lados, pero a mi manera, así que a seguir laburando, la neurona atenta, 1 a 1 a 1 2 ¡En English Echo! Y hay que hacerlo de vuelta. ¡Me mato! ¡Me mato! Y ¡Gracias!